Primero que todo hacerle un reconocimiento y agradecerle a los diputados por este gesto porque nos permite decirle a los huilenses lo que se viene haciendo desde el gobierno departamental en cabeza de Luis Enrique Duzán. En el tema de arroz, yo creo que aquí ha habido un gobierno tremendamente serio para decir, bueno, lo que tenemos que hacer es disminuir costos de producción y lógicamente si disminuimos costos de producción aumentamos la productividad y la rentabilidad de los cultivos. En ese sentido, el gobierno departamental va a invertir recursos para un proyecto de ANTED para comprar cinco kits de maquinaria para beneficiar las zonas arroceras del departamento de Yaguará, Palermo, Villavieja y Campo Alegre. Con esto nosotros estamos logrando disminuir el uso de agua y lógicamente de abonos y otra cantidad de insumos que encarecen la producción de arroz. Y en segundo lugar, un proyecto de investigación que lo vamos a trabajar con el SENA que es para poner la plantica ya de un mes, no estirar la semilla en el cultivo sino trasplantar la planta y esto nos ahorra cerca de un mes en el ciclo productivo pudiendo llegar a tener hasta tres cosechas al año. Esto que implica también disminución de uso de agua, disminución de insecticidas, disminución de fertilizantes. Yo creo que es fundamental que se pueda avanzar en un proceso de compra de kits de maquinaria en el departamento de Luila. Segundo, el tema de las plantas de fertilizantes. Yo creo que es fundamental que se pueda avanzar en ese propósito en nuestro departamento que ojalá los productores también puedan ser dueños o socios sería también valioso. Tenemos que buscar la forma de ayudar a que se alivien los costos de la producción para nuestros productores y que tengan mejores condiciones para ellas. Creo que la tecnificación juega un papel fundamental. Aquí necesitamos también brindar un apoyo, no solo para la siembra, para la producción sino también para la comercialización, para la venta. Huila por la vida. Gobernación del Huila.